Producciones JT presenta 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chiquita! ¿Porque no se puede? ¡Vamos, chiquita! ¡Abrazo! ¡Sócalo! ¡Venga, a la gente que está bailando! ¡Abrazo, abrazo! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Abrazo! ¡Ay, mi ritmo! ¡Ay, mi ritmo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ganas! ¡Ay, ay, ay,iam! ¡Por favor, favor! ¡A favor! ¡ aspecto! ¡Agテstis, susolo, favor! ¡Oh, no, 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 no! ¡otherapir 3.ar ¡Gracias! 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 ¡Sabrosos! ¡Gracias! 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 ¡Claro! 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 ¡Ajuanza los chicos! ¡Chicos de aquí, Guayacruz! ¡Claro! 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 ¡Y por esto! ¡Claro! ¡Claro! ¡Les damos las gracias! A mi gente que.. ¡Sigue bailando con nosotros! ¡Claro! 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 ¡Soloso! 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 ¡Ven a Cruz! ¡A la Portura, Blanca! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 a los amigos vacacionistas que vienen de la ciudad de México vienen de Monterrey, de Guadalajara, de Reynosa bienvenidos a esta noche a todos los vacaciones a todos los vecinos y a toda la gente que nos acompaña de los distintos lugares, a los alrededores es el lugar de Aguapani Salve pues vamos a continuar con más música, recuerden que estamos en la Mientazo y por primera ocasión, por primera ocasión en este lugar y buena música, buena para todos en esta ocasión vamos a continuar con más música, con más temas bienvenidos a nuestro repertorio saludos pues, saludos para todos los amigos que se dejaron morir desde Monterrey, Nueva León allá para el amigo Pérez y familia bueno, les enviamos un tema sabroso al estilo al estilo ¿cómo bien van a compadre? a ver cómo la bailan aquí un tema sabroso y un tema sabroso y un tema sabroso y ¡Gracias! 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 ¡Así se baila, así se baila! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alegres el mundo! ¡Eso es todo, amor! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso es todo, amor! ¡Eso es todo, amor! ¡Seguimos con la rama! ¡Solven, seguimos! ¡Seguimos con más! ¡Alegres el cuerpo! ¡Agruda, arrua! ¡Eso es todo, amor! ¡Agruda, arrua! ¡Agruda, arrua! ¡Agruda, arrua! ¡Agruda, arrua! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar ¡Gracias por ver! 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 ¡A los recién casados! ¡A los retornados y esposa! ¡A los retornados! ¡A los retornados! ¿Qué andan haciendo esas gavionas? ¿Qué andan haciendo la vía del mar? Andan buscando nidos de amores, nidos de amores encontrarán Si quieres vamos en mi barquito, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra ría, las canciones te cantaré ¡A los retornados! ¡A los retornados! ¡A los retornados! ¡Gracias! 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 La vida, los sueños de vida Mi gallita hermosa, linda voz creciendo Como los campones que se encuentran en la flor Con mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú me chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Mi gallita hermosa cuando tomo ruido Siento tantas ganas de consigo cantar Tú me chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando Y a ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú me chiquitita finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí No me chiquito No me chiquitita finge no mirarme Y a ti me pongo a pensar A ti me pongo a pensar ¡Gracias! Y por esa calle vive en la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Pues ella la desanimó Se va bailando, se va bailando ¡Hey! 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 Hoy viene el Fraqueteo de Servio ¡Bueda, bueda! Con ese tema, solo pasamos a rellenar No les decíamos adiós, sino que nos está pronto Hasta la próxima Que Diosito nos bendiga Y a nosotros nos doy también ¡Seguemos, seguimos! ¡Ey! ¡Vaya a la de gozando! ¡Vaya a la de gozando! ¡Vaya a la de gozando esta noche! ¡Vaya a la de gozando! ¡Y el saludo de la de la de abajo! ¡Ey! 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 ¡Vaya a la de abajo! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Adiós. ¿Y el saludo de cintoxicante? ¡Ven un saludo de YeahL SEGA tendremos! ¡Los Spread Languas, tal de arriba! ¡Vaya a la de gozando esta nueve! ¡Vaya a la de goz faltadana! ¡Los divididos con el innanado ya municipal! ¡ THISrial rey, b eb ! ¡Ey! Y ahora, viene ante todos ustedes lo que todos ustedes estamos esperando, la sabrosura. ¡Vamos hoy! ¡Claro, claro! Bueno, aquí para también ustedes, y ya se está retirando, pero no dicen adiós, sino que hasta pronto. ¡Vamos! ¡Sigue la vida en América! ¡Sigue la vida en América! ¡Ajá, jajá! ¡La cadera! ¡La cadera! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos bailando! ¡Esta baila! ¡Esta baila! ¡Y nos vamos! ¡Ajúdenos! 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 ¡Otro bailazo de bodas! ¡Otro bailazo de bodas! ¡Y les agradecemos a los pocos! ¡Ajúdenos! ¡Ajúdenos! ¡En su fiesta! ¡Ajúdenos! ¡Gracias! ¡Ajúdenos! 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 ¡Vamos! 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 Y la invitación ¿verdad? ¡Vamos! 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 Este señor, muchas denuncias, la señora, Juan Pablo Guerrero. Una vez para Lázaro y Paulina, favor de pasar a la rica. Y las mujeres van a trabajar acá. Así como les he dicho, primero las damas. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Pone oscuro! ¡Mira, sos mareando! ¡Fíjate que la cual te abre un mariano! ¡Ada, al menos, por madre! ¡Puebla, no la tienes, por madre! ¡Adiós! 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 Adorando. Vas a retirar, vas a retirar. Ahora vas a retirar, no me lo vayas a retirar.